Si nosotros nos vamos a comparar, ya sea históricamente o con respecto a otros países, siempre va a haber países que están más avanzados y países que están menos avanzados. Históricamente, en realidad, la mujer argentina ha logrado, ha logrado desde el punto de vista, desde lo formal, es decir, porque tenemos leyes, yo te podría decir un montón de leyes y números, que en realidad a nadie le interesa, pero en eso yo te diría que estamos primeros en el mundo. Podemos ser que tenemos las mejores leyes para aplicar en violencia, paridad de género, cupos femeninos, tenemos de todo, pero la igualdad real nos falta, porque cuando vos vas a ejecutar esas leyes te das cuenta que eso no se puede, porque no hay políticas públicas eficaces que vos puedas poner en movimiento todo lo que dice un papel, y es ahí el problema. Es decir, no es solamente el tema de tener leyes y que tratemos que todos piensen igual, sino que es un problema de educación. Acá es un problema básico de educación.